Oye mi Alexandra, hoy que para ti es especial, familiares, amigos y toda tu familia te venimos a felicitar ¡Paya! ¡Feliz cumpleaños! Oye mi Alexandra, hoy que para ti es un día tan especial, Alexandra te venimos a felicitar Al lado de tu mamá, de tu papá, hermanos, familiares, primos y familia y hasta el gato nena Te queremos felicitar y decirte baby que tú eres tan especial y queremos abrazarte Y desearte una y mil felicidades porque tú eres una nena Alessandra, tú eres una nena especial y por eso Danny Jan se venía a felicitar Al lado de tu familia te queremos abrazar y decirte Alessandra, tú que cumpla mucho más ¡Yo! Danny Jan, el del flow Todos te queremos, te queremos felicitar, todos te queremos, te queremos abrazar Alessandra baby, todos te queremos Y deseamos, y deseamos para ti lo mejor Porque en esta familia arena no hay sino amor para ti Y en el trabajo tus amigos siempre van a querer lo mejor para ti Alessandra, hoy en tu día te queremos felicitar Y decirte que tú eres ella Oye Alessandra, tú eres la mejor mamá Yo, Danny Jan, el del flow Tu madre, tus hermanos, tu prima, tu tía y todos tus amigos El perro y hasta el gato, tus nenes que te aman Tu familia, tu mamá, tus hermanos y Camila ¡Óyeme! Te quieren felicitar y desearte para ti lo mejor Porque en tu familia nena no hay sino amor para ti Porque tú eres una nena especial Y todos los años eres la mujer que todo mundo quiere abrazar Porque eres bonita, porque eres bella La mujer más tierna que conozco en Río Frío Oye nena, te lo dice Danny Jan, tu amigo Hoy en tu día que para ti es especial Amigos familiares, te queremos felicitar Y decirte amiga mía Feliz cumpleaños y que cumpla mucho más Feliz cumpleaños, Alessandra Que cumpla, que cumpla, que cumpla mucho más Camila, tu amiga, tu prima, tu hermana, tu tía, tu amigo Tu madre y tu hermano te quieren felicitar Y Danny Jan se quiere abrazar y desearte Feliz cumpleaños porque tú eres una mujer que debería estar en la Sala de arte por bella y especial Danny Jan se el del flow ¡Alessandra! Tú eres la mejor Feliz cumpleaños con todo el cariño Con mucho amor Tu familia y Camila Todos te queremos y deseamos un feliz cumpleaños Y que cumplas, que cumpla, baby Que cumplas, que cumpla, que cumpla mucho más Oye, me te lo dice Danny Jan, tu amigo Feliz cumpleaños, nena Danny Jan ¡Oye, mi Alexandra!